Ese chocolate es comprado en Francia. Este cuesta... ¿Cuánto me costó? Lo tengo todo en una base de datos. Me costó el primero porque no tiene azúcar. Ya. Pero... No lo tengo acá. Pero... No más de dos euros. Baratísimo. La gente le cuenta en el cuento. Creen que para exportar no es fácil. Sin gramos. ¿Te acuerdas que te decía? La gente que está equivocada, los pequeños. Que quiere... Cada chiquitito quiere hacer su propio chocolate. Y nos lo venden en el Perú. Ocho dólares. Siete dólares. Allá encuentras... Y yo tengo chocolates muy buenos. De muy buena calidad. A un euro. Claro. 100 gramos al nuevo. Es lo que yo siempre te decía. Acá, el mercado nacional es una... Son pero generosos. Es el más que te sor reports. Los días. Los días. Es el más. Gracias.